Un viaje por la literatura infantil con toques de mitología mapuche es lo que se llevó a cabo en el campus San Francisco en lo que fue el lanzamiento del libro Sofía y los dos reinos a cargo de su autor Sigifredo Sandoval, académico de la Universidad Católica de Temuco. También les vamos a contar que la Universidad Católica de Temuco se está vinculando con distintos actores de la sociedad, especialmente en el área de la salud. Esto y más veremos en el capítulo de hoy. Soy Victoria Rivas y esta es Mirada Regional. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mirada Regional. Nos encontramos en el campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco, donde hace breves instantes se llevó a cabo el lanzamiento del libro Sofía y los dos reinos a cargo de su autor, el académico de la Casa de Estudios Sigifredo Sandoval, quien junto a un auditorio lleno de niñas y niños de distintos establecimientos educacionales de la región, lo acompañaron en este exitoso lanzamiento donde, por supuesto, hubo mitología mapuche, temas asociados al cambio climático, temática justamente del libro. Vamos a ver qué nos contó Esteban Molina al respecto. Así es, Victoria. Justo acá, desde donde fue el lanzamiento de este libro Sofía y los dos reinos, en su parte 2, en busca de la Chumpal, es que estamos contando lo que fue esta ceremonia, este lanzamiento, donde participó Sigifredo II y también las distintas editoriales que participaron, Ediciones UCT, Wittrable Ediciones también, y, por supuesto, los distintos establecimientos educacionales que llegaron a darle vida a este lanzamiento y que también hicieron consulta. Los niños fueron partícipes, fueron protagonistas de toda esta actividad y, por supuesto, también pudieron hablar directamente con el autor, preguntar acerca de los pasajes del libro, algunas dudas que quedaron y, sobre todo, repasar en grandes términos lo que es el medio ambiente, el cuidado de este y, por supuesto, también cómo la literatura puede impactar desde la temprana infancia a la adolescencia también, a través de estos textos que promueven el cuidado del medio ambiente, la lucha también por la situación climática que enfrentamos acá en la Araucanía y, por supuesto, también con un toque muy particular con la interculturalidad, haciendo referencias claras al mundo mapuche, la cosmovisión mapuche y, por supuesto, también el resguardo de esta tierra araucana. Vamos a escuchar palabras del autor Sigifredo Sandoval, quien comentó sobre este libro, este lanzamiento, sus emociones, impresiones, luego de ver este auditorio H2 totalmente lleno de niños interesados por la literatura y, en este caso, por Sofía y los dos reinos en su segunda versión. Escuchemos. Sí, claramente, muy emocionado y sopesando recién el potencial que tiene la literatura y crear mundos mágicos en los infantes. Claro, hay emoción en gran parte y nerviosismo al mismo tiempo porque los niños, ¿cierto?, tienen otros códigos muchas veces para relacionarse y no son, podríamos decir, entre comillas, como tan diplomáticos, sino que van directos. Entonces, uno, en el afán de poder entregarle un mensaje, en este caso, de empatía, de comunicación, de buena onda, como podríamos decir, se ve un poco atribulado, pero la idea es que, claramente, que ellos puedan irse con la mejor imagen posible del mundo adulto, entre comillas, que es capaz de, también, crear mundos donde ellos pueden imaginar. Emocionados vimos a Sigifredo comentando, también, cómo se da este proceso literario, en qué momento llega a salir la segunda parte, luego de una primera parte que, también, tuvo muy buena recepción de parte de los y las lectoras. Por supuesto, también, Ediciones UCT se quiso sumar en esta oportunidad. En primera instancia, fue parte, pero también, un poco más espectador. En esta segunda oportunidad, ya, también, toma la aposta y Ediciones UCT, también, colabora con otra editorial para poder sacar esta versión de Sofía y los dos reinos en busca de la chumpal, donde involucra a este ser mitológico de la tradición y cultura mapuche, esta cultura ancestral, que es un ser en forma como de sirena, que vive en las aguas, en mares, lagos, ríos, y que, también, va a acompañar a Sofía en toda esta fantasía, que la va a sumergir, también, en diferentes situaciones que está atravesando, acá, el medio ambiente y, sobre todo, la tierra, acá, en la región de la Araucanía. También se refería el autor a cómo se da esta alianza colaborativa y, por supuesto, cuál es el mensaje final que tiene Sofía y los dos reinos en busca de la chumpal, que también tiene un mensaje ahí de alianzas, de colaboración y del mismo trabajo que se está desarrollando acá, en la región de la Araucanía. Vamos a escuchar las palabras del autor nuevamente. No, la saga continúa claramente, aunque con un poco de pena, pero yo creo que, en la tercera parte, vamos a darle un vuelco para que tenga un desenlace, este nuevo conflictivo que hay entre los dos reinos, el de no importar y el de la naturaleza y la fantasía. Este, bueno, el tópico, básicamente, de esta segunda parte es la busca de alianzas, de mayores alianzas, porque, sin duda, claramente, necesitamos de más aliados. Y en el mundo real, podríamos decir, esto es, buscar alianzas, ¿cierto? En esta oportunidad participaron muchos más colegios del año que el año pasado. Entonces, es el mismo mensaje. Buscar alianzas para poder cuidar el medio ambiente y la fantasía infantil que le interesa. Sin duda, trabajar con colaboradores y colaboradoras ha sido clave en la carrera y la trayectoria de Sigifredo Sandoval en las publicaciones de estos dos textos. En este caso, trabajó también con Guitrable Ediciones, quien está también haciendo un trabajo importante destacando el rol que tienen los y las escritoras acá a nivel regional, a nivel local y, por supuesto, también escritores que hablan sobre temáticas tan importantes como es la interculturalidad. En este caso puntual de Sigifredo, donde es un público más infantil, adolescente y también tomando la temática de la fantasía. Existen también otros tipos de textos que abordan, en este caso, Guitrable Ediciones que abarcan diferentes públicos. Conversamos con Javier Lefimán, quien nos comentaba cuál es el rol que tienen los y las escritoras acá en este sector de la región de la Araucanía y, en particular, también de nuestro territorio nacional. Él hablaba sobre lo que es editar libros acá en la región. Vamos a escuchar también sus palabras. Por supuesto, por supuesto. De hecho, nuestra editorial tiene ese fin. Acá, en esta región, en la Araucanía, hay mucho que contar, hay muchas historias y, en este caso, Sigifredo aborda una temática ambiental, pero que está fundamentada en la cultura mapuche. Así que, nosotros felices con apoyar este tipo de obras. Fueron, en total, cuatro los establecimientos educacionales que participaron con estudiantes que llenaron todo este auditorio H2, llegaron hasta acá para presenciar este lanzamiento, pero también para conocer acerca del mensaje que tenía que entregar Sigifredo a través de la reina Sofía y, por supuesto, los diferentes personajes que fueron apareciendo a lo largo de esta obra literaria que, ya en su segunda versión, también ha tenido muy buena recepción, incluso con mayor producción. En este caso, también mayor impresión, mayor cantidad de ejemplares que uno puede encontrar disponibles acá en Ediciones UCT. A propósito de Ediciones UCT, estuvo también acá Claudia Campos, coordinadora de la editorial universitaria, quien conversó con nosotros y también comentaba cómo ha sido el trabajo, no solo con Sigifredo, sino con los diferentes académicos y académicas que también han incursionado en la literatura durante los últimos años. Vamos a escuchar palabras de Claudia Campos, quien también repasaba un poco lo que está haciendo Ediciones UCT acá en la región de la Araucanía. Sí, la verdad es que quisimos relevar nuevamente que un funcionario nuestro escribe, es escritor, producir su segunda obra ya directamente con él a través de la editorial y, en realidad, es un triunvirato virtuoso porque es nuestra editorial, más o en coedición con una editorial regional, pequeña, ¿cierto?, que también la idea es relevar, un escritor nuestro, entonces creo que se hace un círculo virtuoso de vinculación. Sofía y los dos reinos en busca de la chumpal, esta segunda parte que se sumerge en una fantasía, mezclando también mitología mapuche, donde repasa algunos aspectos importantes respecto al medio ambiente acá en la región de la Araucanía, algunas particularidades que tiene nuestro territorio y, por supuesto, si es que usted está interesado en adquirir esta copia, si es que a lo mejor le gustaría saber más sobre este tipo de literatura, si tiene un hijo o una hija que está interesada también en leer este tipo de textos, atención porque habrá una tercera parte de Sofía y los dos reinos. Ya fue confirmado por Sigifredo, quien ya está escribiendo, está relatando y que también comenta que va a haber ahí un quiebre, así que atentos a lo que va a ser de esta tercera parte de Sofía y los dos reinos, que también lo va a encontrar acá en Ediciones UCT. Por el momento nos despedimos desde acá del Auditorio H2 del Campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco. ¿Cuánto podemos informar respecto a esta ceremonia de lanzamiento de este texto de historia? De esta forma felicitamos a la autora Sigifredo Sandoval por este importante aporte al territorio. Vamos a una pausa, quédese con nosotros. Continuamos con Mirada Regional y como le comentábamos al inicio del programa, como parte de las acciones que se llevan a cabo por parte de la Casa de Estudios para vincularse con el territorio, es que el rector de la Universidad Católica de Temuco, doctor Aliro Borges, junto a su equipo directivo, visitaron las instalaciones y las dependencias remodeladas del Hospital Maquehu, ubicado en la comuna de Padre de las Casas, para de esta forma acentuar y profundizar los vínculos, como decíamos, con el territorio. Veamos qué nos puede comentar Misael Urrutia. Es así porque en las últimas horas el rector de la Casa de Estudios, Saliro Borges, junto a parte del equipo directivo, también encabezado por la adecana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Berta Escobar, y la directora de la Escuela de Medicina de la UCT, Jenny Coyipalcayún, llegaron hasta las dependencias del Hospital Intercultural Maquehu, Esto con el fin de conocer la realidad del territorio. Es importante también señalar que esta iniciativa se ha desarrollado también con la inauguración de esta carrera de medicina que empezó en este proceso de admisión 2024, donde la idea es conocer también las necesidades que tiene el territorio, en este concepto de humanizar la salud. En esta instancia también se pudieron reunir con parte del equipo directivo de este Hospital Intercultural, que funciona de una manera bastante particular, administrado por una agrupación mapuche, que es parte del territorio maquehue, y que este hospital también ofrece distintas prestaciones, no solamente trabaja en temáticas de salud, sino que también en temáticas sociales, también en temáticas ligadas a las ciencias sociales y humanidades. Esta importante iniciativa también contó con el respaldo del rector Aliro Borges, quien llegó hasta este lugar, pudieron conocer las instalaciones, tuvieron una reunión con el equipo directivo del Hospital Intercultural Maquehue, y el objetivo también es, como lo había dicho al principio, conocer la realidad del territorio para poder trabajar en conjunto, establecer alianzas futuras también, por qué no decirlo, y poder mejorar, ¿no?, tanto la formación de profesionales, que posteriormente pueden desempeñarse en los distintos centros asistenciales de salud de la capital de la Araucanía, y otros trabajos también que estén vinculados, ¿no?, con lo que son el sector rural, en este caso de la comuna de Padre Las Casas, pero también pueden ser de otras comunas de la Araucanía. Vamos a escuchar en esta primera instancia al rector de la Universidad Católica de Temuco, Aliro Borges, quien se mostró bastante satisfecho, post-reunión y post-recorrido, ¿no?, por las dependencias del lugar, y mencionó que no descarta, ¿no?, hacer una alianza futura con este tipo de instituciones. Bueno, en primer lugar, felicitar a la asociación, al hospital, por este hermoso hospital, esta hermosa infraestructura. En esta primera reunión estuvimos conversando de la posibilidad de una colaboración mutua, no solamente en el ámbito de la salud, que es un área que a nosotros particularmente nos interesa, sino que también poder colaborar ampliamente en otras áreas, en el área de recursos naturales, en el área de ciencias sociales, y en todas las líneas disciplinarias que la universidad tiene, porque entendemos que esta asociación de comunidades tiene muchas más necesidades que las propias de salud. Así que en esta primera conversación estuvimos poniendo sobre la mesa todas nuestras capacidades y los intereses que tenemos para poder, en el futuro, discutir un convenio amplio de colaboración, no solamente con el hospital, sino que con toda la asociación de comunidades de aquí, de Maquehue. Importante, ¿no?, la iniciativa que, como lo había mencionado, después de esta reunión que se realizó bastante amena, ¿no?, por lo general, se realizó un recorrido por las distintas instalaciones, ¿no?, de este hospital intercultural que tiene una inversión de más de 15.000 millones de pesos. Fue inaugurado este año 2023 y un centro asistencial que ya tiene casi 100 años de historia, ¿no?, que la Escuela Anglicana fue la que fundó este recinto asistencial en un lejano 1900, ¿no?, cuando estaba comenzando este siglo, cerca de 1920, por ahí. Y, posteriormente, el Servicio de Salud de la Eucanía Sur toma la aposta de este centro asistencial, bien avanzado ya en la década del 60, y lo hace en conjunto con esta organización Mapuche, que toman la administración, ¿no?, de este centro asistencial, pasa el tiempo y, bueno, después, ante las necesidades también de infraestructura nueva, de equipamiento nuevo, se realiza la remodelación, ¿no?, de este importante centro asistencial, que quedó como un hospital de primer nivel, que no tiene nada que envidiarle también a otros recintos asistenciales, tanto de la región como del país. Seguimos escuchando reacciones acá en Mirada Regional, ahora en la contraparte, ¿no?, por parte de la dirección administrativa de este recinto hospital intercultural Maquiegua. Escuchemos a continuación lo que tienen que decir. Bueno, es una alegría recibir a las universidades acá, porque cuando hay una universidad interesada en saber y conocer es porque es importante tener esa visión de una institución educacional para el futuro, el futuro de nuestro país, de nuestra región y nosotros como hospital. Así que fue muy grata reunión. Se tocaron distintos temas donde la universidad puede aportar acá en la comunidad, en distintos tiempos agropecuarios, donde nosotros, bueno, la asociación que administra este hospital también está interesada en también cumplir con esas necesidades que tiene la comunidad en todo ámbito, ya, en camino, todo lo que implica el tema rural igual, ya. Así que muy agradecido de esa entrega que la universidad viene a presentar acá. Bien, en esta oportunidad también tuvimos la opción de conversar con la directora de la Escuela de Medicina, Jenny Goyipalcayún, quien también se mostró bastante favorable con esta primera instancia, con este acercamiento, ¿no?, a este lugar, para conocer un poco las necesidades y también lo que necesitan las fortalezas y también lo que se debe potenciar, ¿no?, en lo que no solamente respecta al área de salud, sino que también al área de lo que es las ciencias sociales. Y en ese sentido también destacó que permite también esto recopilar antecedentes para mejorar quizá la formación de los profesionales médicos, que tengan una formación también ampliada en lo que es la medicina intercultural, ¿no?, y que también se está replicando y se está masificando, ¿no?, en otros establecimientos de salud primaria. Escuchamos las palabras de la directora de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Temuco. Este encuentro, desde el punto de vista del territorio, nuestro proyecto tiene un sello que es fundamental y que es tener una universidad que sea de puertas abiertas, cercana al territorio, que genere vínculos con, no solamente el punto de vista de la salud, sino que también con el territorio en general, complementando con lo que es la cosmovisión mapuche. Entonces, es fundamental poder acercarnos, conocer las dependencias del Hospital Maquehue, que es un hospital que, si bien es cierto, no es un hospital nuevo lleva ya varios años de funcionamiento, tiene una territorialidad de al menos 82 comunidades y eso es fundamental porque va de la mano con lo que es nuestro sello como identitario de lo que es la universidad. Entonces, queremos poder generar algunos vínculos. Esta reunión principalmente fue más de conversación, de conocernos, de ver proyecciones, las expectativas, en cómo podemos trabajar de manera colaborativa. Bien, este es el primer encuentro de muchos que tendrá el equipo directivo de la Universidad Católica de Temuco, liderado obviamente por su rector Aliro Borges, quienes salieron bastante conformes, por ambas partes, de este primer encuentro que se desarrolló en la comuna de Padre, Las Casas, en el sector de Maquehue, donde está este hospital intercultural que se puede ver en imágenes, es bastante precioso, con equipamiento de primer nivel. Es lo que podemos informar, Victoria, durante este momento. Obviamente que se va a dar pie para nuevos encuentros, no solamente con esta institución, sino que también con otras, y obviamente estaremos ahí pendientes para informarlo a la comunidad como es debido. Por mi parte, me despido y también les deseo una excelente jornada. Y esto fue la visita del rector de la Casa de Estudios al Hospital Intercultural de Maquehue. Quédese con nosotros, vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos con Mirada Regional, aquí nos encontramos en el Campus San Francisco y le invitamos a que a continuación revisemos un bloque de notas sobre el quehacer institucional. La destacada matemática e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, doctora Luz Valoyes Chávez, ha sido honrada con el prestigioso premio de la conferencia Sven Pedersen 2024 por su excepcional contribución al campo de las matemáticas a través de una investigación doctoral. La ceremonia se realizará durante el mes de septiembre. La investigadora viajará hasta el continente europeo para dar a conocer los resultados de su trabajo, además de presentar en extenso las problemáticas y desafíos que han significado en el ámbito educacional la llegada de grupos migrantes, especialmente en el contexto de las matemáticas. Tiene que ver con mi trabajo doctoral, que exploró este tema, las experiencias de estudiantes negros en clase de matemáticas en Colombia. Allí, digamos, abro una agenda de investigación y cuando vengo a Chile a ser el... me vinculo como investigadora postdoctoral a la Universidad de Chile, tengo la oportunidad de, digamos, de explorar este mismo tema, particularmente con un tema que estaba en esos momentos, una problemática que estaba en esos momentos, digamos, en auge, que era la migración. Entonces, empiezo a vincular mi investigación con las experiencias de estudiantes migrantes en clase de matemáticas y, digamos, las oportunidades que los profesores construyen para que estos estudiantes puedan participar de la construcción de conocimiento matemático. Tenemos mucho trabajo por hacer a nivel de educación, particularmente pensarnos, ¿verdad?, qué significa una educación antirracista y qué significa una educación matemática antirracista en contextos, por ejemplo, como Chile, en particular en la Araucanía, en donde existen tensiones históricas en relación, por ejemplo, con la población indígena mapuche, con la población migrante. Entonces, uno de los grandes desafíos que muestra mi investigación es justamente cómo construimos una educación antirracista que permita abordar, por ejemplo, la inclusión de estudiantes migrantes, indígenas, en la construcción de un conocimiento fundamental para la sociedad como es el matemático. Como ganadora del certamen, la doctora Valoyas recibirá un homenaje público por su destacada labor, además de tener posibilidad de impartir una conferencia especial en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Estocolmo, instancia que la misma académica recibió con gratificación y puntualizó en lo que significa para su trayectoria. Este es un reconocimiento que el Departamento de Educación Matemática de la Universidad de Estocolmo otorga cada dos años a un académico o una académica por contribuciones al campo de la educación matemática a nivel internacional. En este caso, me nominaron y se me ha otorgado este reconocimiento que consiste en presentar a la comunidad en general resultados de mi investigación que se relacionan con procesos de racialización en la educación matemática. Este es un campo controversial, ¿cierto? Porque la mayoría de la gente se pregunta qué tiene que ver la raza con la enseñanza, la aprendizaje de las matemáticas y lo que mi trabajo muestra es que tiene mucho que ver. Entonces, digamos, es un reconocimiento a estas contribuciones al campo. El premio Sven Pedersen es altamente competitivo y se otorga a académicas y académicos sobresalientes que han demostrado excelencia tanto en la investigación como en la comunicación científica. La investigadora ha sido seleccionada entre una extensa lista de nominados por un panel de expertos en matemáticas que en valoraron la originalidad, el impacto y la claridad de su trabajo de investigación. Me siento muy orgullosa de este reconocimiento y me honra estar en una lista de académicos y académicas destacadas a nivel mundial. Para mí es todo un honor hacer parte de esta lista y también creo que es importante porque hablar de estos temas, investigar estos temas en Chile es muy difícil, así que creo que un reconocimiento exterior me va a permitir seguir posicionando el tema a nivel de este país. Hola, mi nombre es Sharon Viscardi, yo soy investigadora del Núcleo de Investigación en Producción Alimentaria de la Universidad Cattolica de Temuco y soy académica de la Facultad de Ciencia de la Salud. Hoy día vamos a conversar sobre un proyecto interdisciplinario y colaborativo que tenemos entre la Facultad de Ciencia de la Salud y la Facultad de Recursos Naturales. Se trata de un proyecto donde se trabaja en tomate con microorganismos utilizados como biofertilizantes, microorganismos probióticos, que aportan un cierto beneficio a las plantas. ¿Para qué? Para lidiar sequía y para poder obtener frutos de mejor calidad. Aquí tenemos dos niveles de riego distintos, tenemos un nivel de riego optimal al 80% y tenemos un nivel de riego por estrés, por desfile de agua. En ambas líneas hemos planteado cierto número de réplicas de plantas de tomate, el cual han sido o no inoculadas con bacterias idolásticas. Aquí, por ejemplo, tenemos una planta control, que no ha sido inoculada. Y las distintas etiquetas tienen que ver con el rotulo, ¿no? Tenemos un inoculo con una cepa, que es un lentilato bacillus kefiris, otro inoculo, que es el consorcio de la cepa lentilato bacillus con la cepa latilato bacillus. Y lo que vamos a ver al final del ensayo, cosechando los tomates y viendo todos los parámetros fisiológicos de la planta, es si hubo o no un efecto por haber inoculado esas bacterias probióticas. Bien, este es un ensayo bajo condiciones de invernadero, como podemos ver, se ha incrementado la intensidad lumínica alrededor de 600 par, micropold de fotones por metro cuadrado por segundo, con el propósito de que las plantas de tomates se puedan desarrollar adecuadamente y no sea una limitante para la producción. Controlamos la temperatura con un sistema de aire. Las plantas, como podemos ver ahora, están entrando en la etapa reproductiva, están pasando de la fase vegetativa, ¿cierto? Tenemos plantas en floración y tenemos plantas también en fructificación, como podemos ver en algunos casos. Nuestro sueño es movernos en un marco de One Health. One Health significa salud única. Eso es un sentido que las comunidades han dado a la vida, en donde se entiende que la salud del medio ambiente, la salud de la hortaliza, donde no estamos utilizando agroquímicos, en el fondo se convierte en la salud de la persona. Es un ciclo. Entonces, lo que queremos en nuestro norte es que puedan llegar alimentos más funcionales para la población, lo que significa que pueden lograr con los requerimientos nutricionales de la población y a la vez ser inocuos, seguros, sin agroquímicos y que sean para todos. En el fondo no queremos proyectar un mercado elito, queremos llegar a todo público. Estas fueron las informaciones en este capítulo de Mirada Regional. Le invitamos a que revise nuestras redes sociales y a que siga con la programación de TVUCT Araucanía. Hasta una próxima. ¡Gracias!